Música Esta es la abeja, miope, 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 miope Novia de sacudo, loco, 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 loco Saludos a la familia Hernández, a la familia Hernández, a la familia Hernández Muchísimos saludos, cordiales saludos Esta es la abeja, miope, 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 miope Música Llego, leto, leto, lego, 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 lego Echela por el mano, vamos, van, sopura, partete Ey, ey, ey ¡Adiós! 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 Que la ve con su barata bonita y en la ve cuando no va a ser la plaza la ve en nuestros grandes corazones y arbolotas y en la pieza de la vida ¡Qué popó! ¡Qué popó! Y el momor es el chiquito, que momor, que momor, que momor, que momor, que momor, zapatito, que momor.